Bueno, nos estábamos antes. 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 Vamos. 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 Y salió. Tiene el compañero Acedero. Acedero a proparte con un empate. No es así. Pantarargo la tiene. El número dos. Pista fuerte. Acedero, chachado en el ejercicio. Tiene que faltar. Acedero. Acedero. Y con todo esto. Cuatro, cuidado. Ya dije a todos. Se acabó el partido. Se acabó el partido. ¡Gracias!